¿Te has preguntado alguna vez qué de bueno te trajo el 2019? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Hoy estamos aquí en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá porque estamos planificando con la sorpresa que dentro de un par de videos les vamos a mostrar. Y qué mejor manera de comenzar un nuevo año que viajando. Y para comenzar este nuevo 2020 te propongo un brindis. Un brindis por todas las cosas positivas que nos pasaron en el 2019. Así que este será como una especie de resumen de lo que nos pasó en el 2019. Todo lo bueno que nos pasó en el 2019 comenzando porque en nuestro primer evento nos animamos a hacerlo todo a ritmo de carnaval. Llenando eso de música, de tambora y de mucha alegría. Invitando a toda la gente a que viviera toda esta fiesta. También mojamos prensa nacional. Salimos en el tiempo de una página así grandota. Donde nos hicieron un reportaje acerca de cómo lunes naranja, cómo la comunidad naranja estaba impactando en Barranquilla. Cómo nosotros hacíamos un espacio que servía para inspirar a otros emprendedores. Y cuando te llaman a una cosa pues te invitan a otra. Recuerdo que nos llamaron varias veces en el programa Hoy es el Día del Canal Telecaribe para que habláramos de economía de Aranquilla, habláramos de emprendimiento y le mostráramos a toda la costa lo que era la comunidad naranja. También tuvimos la oportunidad de compartir mucho con ustedes a través de nuestros sellos de formación de los Naranja Academy. Hicimos varios durante todo el año. Algunos de Cuenta Tu Cuento, algunos de clientes fanáticos. Y para el 2020 prepárense porque vamos a seguir con el Naranja Academy. Y hablando del Naranja Academy, precisamente nos invitaron del Grupo Bancolombia por su proceso de Impactamos para que fuéramos a la ciudad de Cali. Primera vez que yo iba y fue chévere porque hablábamos con emprendedores de la ciudad a enseñarles a hablar y a vender su propio proyecto. También tuvimos una experiencia muy bacana con el Viceministerio de Economía Naranja que en Barranquilla hizo el piloto de todas esas políticas públicas de economía naranja que se están construyendo. Allí aportamos también nuestra granja de arena de la Unión de Naranja recibiendo todo el grupo de inspiradores, de hacedores culturales, de la industria creativa y cultural para ayudar a construir esta política. Bueno y aprovechamos también este pedacito para dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestro primer aniversario de la comunidad naranja. De verdad fue un gusto celebrar ese primer cumpleaños, ese primer evento que nació en julio del 2018 y en el 2019 fue ese acompañamiento de toda la gente diciendo que bien que lo están haciendo y celebramos con ustedes este primer aniversario. Gracias a Impulsa en la segunda emprendedora que se hizo en Barranquilla fuimos mentores y logramos acompañar todo un proceso de ideación que se hizo con más de 100 emprendedores de la ciudad. Sí, todo un día haciendo desde un proceso de ideación hasta que tuvieran su producto mínimo viable y listo para pivotear. Y en este año cumplimos esos pequeños grandes sueños que uno tiene como emprendedor y es que aparecimos en los cruces de la ciudad, en el Transmetro de la ciudad de Barranquilla con un mensaje muy bacano que decía hoy es el lunes naranja y de aquí en adelante con una alianza que tenemos con Transmetro cada vez que tengamos un evento de la comunidad naranja, ese será el mensaje que acompañará a la gente. Continuamos con nuestra labor de todos los días, impactar a través de nuestros talleres y nuestras conferencias a equipos y a empresas. Y toda esa conferencia de bacanas que tuvimos fue cuando aparecimos en el Colombia 4.0, el evento más grande de emprendimiento que se hizo en la ciudad de Barranquilla y donde nos invitaron a ser ponentes, a hablar nuevamente con emprendedores de diferentes sectores en un taller muy especial y que fue muy chévere y aprovechado por todos. Y comenzando también ese mes de noviembre viajamos a Medellín donde estuvimos en el Summit de Recón donde pudimos tener la experiencia maravillosa de compartir con más de 100 emprendedores sociales de todas partes del país donde los premiaron, donde se reconocieron sus esfuerzos, donde nosotros también pudimos conocer todos los emprendedores que hacen cosas muy buenas para impactar a Colombia. Y ya que el año había sido tan movido, no podía terminar fácil y terminamos en diciembre, casi que todo el mes de diciembre, junto a Gente Estratégica, un espacio de formación para el trabajo donde hicimos un diplomado impactando a casi 200 estudiantes en formaciones de tecnología, hablando de emprendimiento, hablando de marketing, hablando de redes sociales, hablando de Economía Naranja y fue como una experiencia muy chévere para cerrar el año, pues como fue todo el año, trabajando mucho. El 2019, en resumen, fue un gran año para nosotros. Estamos supremamente agradecidos con este 2019 y estamos convencidos que el 2020 será aún mejor. Tenemos mucho más para dar, pero también mucho más para desear para ti que está viendo este video y para toda la gente de la comunidad naranja porque no solo queremos que nos vaya bien a nosotros, sino que te vaya bien a ti. En cada espacio que nosotros creemos o que nos encontremos en el camino, compartamos y al mismo tiempo disfrutemos de un crecimiento para nuestros proyectos en este nuevo año. Y proyectos que, sobre todo, tengan impacto de ciudad. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Remina Buchaider y el mío Vanessa Guerrero. Te mandamos un fuerte abrazo totalmente arranjado hoy de la ciudad de Bogotá en el aeropuerto preparando una sorpresa para ti para el 2020. Te mandamos un fuerte abrazo totalmente arranjado porque en este 2020 será un honor y un placer vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.